cordial saludo para toda nuestra comunidad seguidora es y como tenemos pronóstico para la liga de finlandia en contados minutos y ya nuestras herramientas nos ayudan para tener un pronóstico de valor para este encuentro bienvenidos no esta herramienta es iconos da un gran favoritismo para el local lati con cinco estrellas de favoritismo naranjas con un estatus de burning hot un poco ranking de 4 mientras el under 2 llega con un poco el ranking también alto de por ranking de 11 para este encuentro y un estatus de average respecto al mercado de goles under de 3.5 goles sobre el 58 por ciento este mercado está incierto para este encuentro de ahí también nuestro pronóstico de valor para este encuentro de la mano nuestras herramientas de soccer boy para este encuentro entre ktp frente al favorito lati nos da altos porcentajes de confianza para el ambos marca 73 por ciento de confianza over de 2.5 goles 71 por ciento de confianza y un marcador total de 2 1 a favor del favorito lati respecto al mercado de goles en la primera segunda parte del encuentro nos da un marcador de 1 a 0 en la primera parte del encuentro sin embargo hay valor y porcentaje de confianza para gol en la segunda parte del encuentro el 55 por ciento de acuerdo a las herramientas de 5 vip y soccer boy en nuestra herramienta principal de algoritmo de psicot vamos con el mercado de ambos marcan este 1 cota 2 0 4 prepartido a con todos minutos del encuentro un cordial saludo y los invitamos como siempre a que se unan a la mejor comunidad de inversiones deportivas a nivel mundial únicos psicot nuevas herramientas nuevos pronósticos para este mes de agosto las sucesiones están abiertas cordial saludo